Tu radio social media Bueno, esto te lo podría contar bien un directivo de televisión actual por lo que parece muchísimo. Es decir, estamos en un momento muy bajo de producción y de producción de calidad, pero producción en general, y las cadenas son claras, no son tiempos de esconder ni maquillar. Te dicen, ha bajado un 30 o un 40% la publicidad. Eso es, para mí, desde los contenidos, una tragedia. Una tragedia porque hay cantidad de gente joven, no tan joven, que está en casa esperando y no entiende por qué no puede hacer televisión. Creo que encontrar los caminos para desbloquear eso, adaptarnos a nuevos precios, formatos, pero todo, no solo bajar tarifas, sino encontrar los caminos es urgentísimo. No puede permitirse este país un bajar la guardia, un decir, es que no hay publicidad, no hay televisión. No, eso no puede ser porque además el espectador no lo entiende. Está en su casa y dice, bueno, a mí qué me cuentas. A mí me preguntan, ¿tú cuándo sales, Andreu? Y si tengo que contarle todo lo que te estoy contando a ti, se duerme y se va y dice, no me cuentes tu vida. El problema no tenemos nosotros, es grave y hay que redefinir todo el modelo para seguir trabajando y no perder el espíritu de, yo trabajo en esto para entregar al espectador un contenido que no lo trate de tonto, que le dé un bienestar, un entretenimiento de calidad. Ese es mi motor, lo fue cuando empecé y lo sigue siendo ahora. Que no hay publicidad, pues oye, vamos a ver cómo aprovechamos la que hay. Bueno, me han invitado a este foro de información y conocimiento cruzado entre los medios publicitarios, las agencias y yo creo que ocupo ese modestito, pero hombre, importante lugar de los contenidos. Entonces, para mí, que soy fabricante de contenidos, aparte de ser cara más o menos televisiva, es muy interesante estar aquí y saber hacia dónde vamos, porque como toda la sociedad también está, la de la comunicación y la publicidad se está adaptando y reinventando y renovando cada día. O sea, conocimiento, estoy aquí para aprender. Eso es muy grande y muy ambicioso, ¿no? No sabría muy bien definir de la nueva publicidad. Yo me puedo poner en mi ángulo y lo que voy a comentar hoy es el matrimonio, no de conveniencia, sino real, actual, entre la publicidad y los contenidos, ¿no? Ahora más que nunca se nos está diciendo a los que generamos contenidos que, bueno, que podemos ir del brazo de las marcas para llegar, que es el objetivo, a los espectadores, que también son consumidores. Creo que tenemos que hablar mucho entre los dos campos, publicidad y contenidos, para afinar bien el tiro y encontrar el buen camino. Eso es lo que más o menos puedo aportar desde mi experiencia, pero sobre todo proyectando en el futuro, porque para lo bueno y para lo malo, parece que lo que hemos aprendido cada vez sirve menos. Así que me quedaré con un poco de experiencia y mucha visión de futuro, ¿no?